Advertencia, el siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. Hola amigos, suscriptores y gente de Youtube. Les habla su amigo MrMartinVision. En un nuevo vídeo. Cuando un programa se cancela o sale del aire, hay muchas razones de ello y también el tiempo de duración del show dependiendo de la razón por la que fue cancelado. Ya sea que se dio fin a la serie, la casa productora decidió de dejar de producir el episodio, es un piloto. Y más etc. 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 Pero hay un programa que fue tan asqueroso, grotesco y mal visto que su transmisión solo duró un día y de ahí se dejó de transmitir, es más ni siquiera se terminó de transmitir, ese programa se conoce como. Australia's Now Yest Home Videos o traducido al español, los desagradables vídeos caseros de Australia. Transmitido en el canal 9 de Australia, parodia al programa America's Home Videos, y spin-off of Australia's Funiest Home Video Show. Este programa mostraba vídeos caseros que en vez de ser el típico programa de vídeos divertidos y graciosos, mostraba escenas de desnudes, lo que se podría considerar zoofilia, animales teniendo sexo, y muchas escenas grotescas y todo sin censura. Tanto así que del programa de 60 minutos totales de duración solo se transmitió la mitad del programa, cortando de manera improvista con un bumper que decía que tenían dificultades técnicas y cambiándolo a un episodio de la serie Chess. A continuación les mostraré partes del programa y juzguen por ustedes mismos. Enseñate mi canal de los hibados, si yo preso aquí, tu digestión va a estar preso en el sistema motor. Oh, perhaps I am touching a little bit too hard. Esta little girl has lost her purse. Hey, Mr. Kangaroo, ¿es esa suela la puerta? ¿No? No, es debe sido suela. I give my eye teeth to have a foot between my thighs I just did Yes Yes We tried to get this remarkable girl to appear on the show tonight live Los críticos no tuvieron piedad con el programa ya que todos los describían como una ofensiva y desagradable mierda Tiempo después para terminar el proyecto se mostró un especial de 40 minutos donde el productor del programa, Bert Newton que estaba como presentador donde decía las razones de que el por qué el programa fue censurado el especial fue tan poco recibido como el primero y el especial termina con una llamada de los dueños del canal diciendo que no se mostrará nunca más el programa Bueno, ¿qué opinan ustedes del programa? ¿Debió seguir o estuvo bien que lo cancelaran? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios Además dejaré el link de los episodios en la descripción Aquí se despide su amigo Mr. Martin Vision ¡Oh! Eso fue completamente distinto y gracioso No puedo creer lo bueno que es Like, favoritos y me suscribo ¡Vivo! ¡Vivo!